Miles de mujeres se manifestaron en el centro de San Miguel de Tucumán en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Era impresionante, digo, miles y miles de mujeres, organizadas o no, porque también convocadas desde la invitación a toda la comunidad desde la multi, fueron ayer. Nosotras creemos que hubo más de 4.000, 5.000 compañeras marchando con el calor, con todo lo que hacía, pero creo que refleja la necesidad que tenemos hoy las mujeres y las diversidades de poner en agenda y poder que el gobierno entienda, el Estado y la justicia entiendan, la necesidad urgente que es de poner y plantear el debate de los femicidios y de una reforma en la justicia. Me parece que ayer eran las cosas que más daban vuelta dentro de la marcha, porque es esto, nosotros decimos estamos hartas, nos dicen somos histéricas, nos dicen esto, nos dicen aquello, pero nosotras todos los días, una de nosotras muere por culpa de todo esto. Entonces me parece que para nosotras es una felicidad y es una alegría ver a tantas y tantas mujeres acompañadas, porque también hubo muchos compañeros, acompañadas por los compañeros, porque creemos que eso es un debate que se está poniendo, que el movimiento lo puso en la calle y que ayer se reflejó.